¡Aparece Rossi! ¡Piedes señoras y señores de Indescriptivo, el espectáculo de la tribuna! Hace 50 años, alguien tomaba la decisión más inteligente de su vida. Pensada en pocos segundos, pero sin dudas, muy bien pensada. Y eso que tenía varias opciones para elegir. Yo estaba solo, a pocos metros del chango. Rafa se llevó las marcas. Era una opción clara de pase para el chango. Cuando le doy el pase al chango, sigo corriendo por la derecha esperando una descarga lógica. El chango no hizo lo que todos nos imaginábamos. Ocurrió lo imprevisto. Ese 4 de noviembre de 1967, el chango Cárdenas ni se la dio a Maggio, ni hizo una pared con Rubio. ¡Adiós la marcha de izquierda! ¡Cárdenas! Eligió pegarle un inesperado zapatazo de 40 metros y la clavó en un ángulo. No dio vuelta al partido. Dio vuelta a la historia, consagrando a Racing Club como el primer campeón mundial del fútbol argentino. Racing es el nuevo campeón del mundo. Momentos de verdadera emoción. Esta victoria es la de Racing y es la de todo el fútbol argentino. Schneider, cerveza oficial de Racing Club. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!